Siempre que los Ledomas nos encontramos con alguna nueva incorporación a la familia, introducimos una carta en blanco en la caja. Nuestro iniciado, entonces, tiene el privilegio de extraer la carta y el señor Lebel nos dice a qué juego vamos a jugar. A mí fue el ajedrez. A mí el culo sucio. ¿Cómo un juego se puede llamar así? Fitch. ¿Saco la carta y ya está? Querida, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que pone, niña? Eh, pone... pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso? ¿Ocurre algo?